6 7 8 9 10 ok descansa un poquitico ahí eso no mi reina claro que no claro que no estamos con la sala pifina que está haciendo su ejercicio ay la luz cuánto te voy a echar veneno que bueno me voy a quedar conmigo eso no quiero ya la guía que buena qué 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 qué